¡Aquí está mi amigo el Cata! ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad. No chico, qué oportunidad. Tú te la ganas Cata. Y ahora más que estás evolucionando, estás presentando como un nuevo concepto musical el que nos traes. Es así, siempre hemos querido darle ese toquecito a nuestra música criolla que es merengue. Utilizar el mambo, fusionarlo con los colores que están actualmente ahora, como el dembow, el reggaetón. Y quisimos ponerle a este género que es merengue, pero esto se pronuncia con la boca así. Esto es mambo y dembow. Mambo. Mambo. No, pero con la boca así. Mambo. 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 Pero es que esto es una reacción que debe ser lógica, Cata, porque el dembow y este beat urbano le ha comido los caramelos a muchos géneros musicales. Básicamente no es comerle los caramelos. Yo digo que son momentos en que la industria va evolucionando, va cambiando. Porque la audiencia, el público, los exponentes van creando, simplificando los sonidos, suplantando, reemplazando audio por otro, tras lograr estas facilidades que evidentemente nosotros, los exponentes, como también el público en general, apreciamos lo que es fácil de digerir. ¿No te parece, Cata, que cada vez es más efímero el éxito de la música? Cada vez como que duran menos las carreras o la permanencia en el tiempo de un ritmo. Es como, se ha vivido eso, si tú miras la música desde los virus hasta ahora, eso es cierto, pero le da otras oportunidades a los artistas que se organizan, porque aún sea así, tú tienes la facultad de ganar más dinero que lo que ganaban esos artistas en aquel entonces. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? O sea, ¿tú podrías ganar más dinero que los Beatles? Bueno, ahora mismo ellos no están ganando, ya lo dijiste. Exacto. Es correcto. Ok, 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 perfecto. Por las diversidades y facilidades que te ofrece la misma industria, los registros de tus canciones, dónde bajan los patentes, cómo se maneja el derecho de propiedad intelectual, lo que es composición, producción musical, ese dinero retorna al dueño cuando está organizado. Antes de continuar con la parte musical y la parte artística, Cata, la última vez que estuvimos aquí estabas pasando por una tormenta. ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Estás bien, todo calmado? Después de la tormenta viene la calma. Llegó la calma, en tu caso llegó la calma. Gracias a Dios. Estás bien, estás tranquilo. Amén. ¿Estás pasando mucho tiempo en República Dominicana o sigues viajando como siempre lo has hecho? Estamos aquí con los cañones, como digo yo, tratando de centrarnos en esta nueva mercadotecnia que es lo que es lo audiovisual. ¿A dónde te sorprendió la cuarentena, Cata? La cuarentena me sorprendió aquí en casita, en familia. Perfecto, porque te ha podido agarrar de viaje, imagínate tú, nueve meses prácticamente sin ver a la familia. A veces, bueno, tú sabes. Yo me salvé por dos días. Yo estaba grabando en República Dominicana, dije, esto se está complicando, me voy. Y después que llegué, dos días después, cerraron las fronteras y cerraron los vuelos. ¿Y cómo entraste? Bueno, por eso, no, 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 yo me fui. ¿A los dos días de llegar fue que... ¿A los dos días de llegar a Estados Unidos? ¿Y tú querías que esté afuera? No, yo quería que me agarraran a Estados Unidos. El Cata pregunta. Mi familia está allá, mi familia está allá, mi familia está allá. No es como otra gente que estaba loco porque la cuarentena lo agarraron en otra parte de viaje. Producción, atención, este hombre está buscando que lo agarre una cuarentena fuera del país. Entonces te agarró aquí. ¿Lo aprovechaste para crear, para hacer música, para pensar en tu concepto? Yo aproveché para reinventarme. Dicen que en momentos de crisis es que se crean las oportunidades. ¿Qué le estaba faltando a mi carrera? Que no, ese era el mejor momento, puesto que ahora ya todo empieza de cero. Y reinventarse es lo que funciona ante una generación exigente como la que estamos ya hablando. ¿Sientes que habías cedido espacio en la difusión de tu música? Cedido espacio, pero es importante decir que todo artista necesita en alguna parte de su entorno, en su carrera, un nap para mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, reorganizarse, poner muchas cosas en pie. Porque lo que importa en esta industria para ser exitoso es saber mantenerse. Volviendo al tema de la cuarentena, Cata, ¿tú eres un tipo romántico o eres un tipo...? Súper empedernido en el romance. Si eres romántico. Súper, súper. O sea, todo ese tamaño y toda aquella... Eso es un mono, eso es un mono. Mira, mira. Ok, ok, perfecto. Eso es una cosa que tú has creado, pero tú en tu casa eres un tipo romántico. Romántico. ¿Qué fue lo más romántico que hiciste durante la cuarentena? ¿Preparaste cenas? Compartir con mi hija lo más romántico. Ok. Mucho diálogo con mi madre, mis hermanas. Pues yo soy un muchacho criado en el entorno de mujeres. Entonces yo aprecio eso, ese cariño en el aspecto femenino con mi familia. Pero cociné y hice paella. ¿Y te dijeron espasiva o no? Deja tu relajo. Ah, ok. Pero no te pongas así. Te dieron la gracia, por lo menos. Quise decirlo. Lo que pasa es que a veces se me mezclan los idiomas, Cata. Espasiva. Y es terrible. Ok, ok, perfecto. Cata, ¿cuál es el plan que tienes? Porque tú eres un tipo que traza su plan y lo ejecuta. ¿A dónde quieres llegar nuevamente? Traerle al público dominicano la sensación de lo que se necesita aquí. Se necesita hoy en día para esto que estamos viviendo. Uno, mucho humor. Dos, servir de ejemplo para que la juventud pueda orientarse. Porque estamos viviendo en República Dominicana una situación ficticia dentro de la música. Que lo que estamos es perjudicando a nuestras generaciones, nuestros jóvenes. Con cosas que lo incentivamos a hacer lo que de verdad no es lo que se debe hacer para ser exitoso. Perfecto. O sea, tú estás completamente en contra de las letras y la música que se está haciendo. Creando una apología del delito, una apología para el consumo de drogas. Todo ese tipo de cosas, tú no estás de acuerdo. Te lo voy a expresar, es correcto. Un segundo, antes que lo digas, Cata. ¿Alguien podría pedirle, por favor, a alguien de producción? Atrás ahí, ¿está pasando algo atrás? Hay dos opciones. O lo tranquilizamos o llevamos la cámara hacia atrás. Oye, se me salió el Iván Ruiz esto, ¿no? Fue muy Iván Ruiz esto, ¿no? Bueno, saludos Iván, por cierto. Saludos Iván. Dígame, señor. Estaba la red de incendia con el Cata, Cata. Ay, pero yo tenía mucho fan, Cata. Ese es mi hermano personal. De tiempo, de tiempo. Cuando el Cata iba a bajar a tocar... Él no tenía barba. Aquí no se usaba la barba. Ah, mira, mira. No, sí. Era un muchacho. No tenía barba y tenía barriga. Imagínate. Ya no. Aquí está la foto ya colocada. Se habla para el Cata, así que ya lo sabe. Hagan sus preguntas. Al Cata y la gente ya están preguntando desde que colocamos la foto. Y está diciendo que si tú entiendes que la música urbana mambera no se ha hecho viral como el de Mbou, es porque no hay unión entre ustedes y los mamberos. Yo siempre he dicho que la desunión de los mamberos no tiene nada que ver con la vigencia de cada uno de nosotros. Ok. Por ejemplo, con el respeto del compadre Omega, mi amigo el sujeto, el hecho de que no colaboremos no es lo que nos da o nos quita la vigencia. Ellos mantienen su vigencia. Ahora bien, trabajar en equipo hace que se sientan más los géneros. Pero ya eso es algo que yo no vine a arreglar porque yo sí estoy dispuesto a trabajar. Yo he trabajado con todos los tipos de la talla de artista. Claro. Ahora entiendo que en el Dembou hay un movimiento que se han apoyado uno con otro que contesta tu pregunta y es por lo cual esos movimientos en masa le convienen a las redes sociales y a las altas gamas de redes sociales que hoy manejan en su mayoría las plataformas digitales. Y ellos ven eso por masa y aprovechan y se van por donde está la masa. Tú me ibas a contestar acerca de que no estás de acuerdo con la apología al delito, el estímulo a la droga y en algunas letras explícitas. Me dijiste, te voy a contestar claramente. Sí, porque es importante que en la juventud de hoy en día podamos entender esta vaina. Oye, ¿qué es lo que pasa? Si yo me pongo una cubana 22 y un reloj de 120 mil dólares, pues yo voy y doy un tarjetazo con mi tarjeta y si lo puedo comprar lo compro. Y yo salto a decirle eso a la juventud porque yo di un tarjetazo y me puse una cubana, mi reloj, ya eso es lo que yo estoy vendiendo. Pero si tú lo estás viendo, yo no tengo que venderlo con la boca porque el joven está en un crecimiento donde adapta, es un disco duro vacío y se deja llevar de eso y comete entonces lo que continúa después de esa canción. ¿Cómo conseguí eso? Chipeando porque yo tengo la gama, tú sabes que es lo que he montado en el kitipo y se va por ahí. Ahora, tú te pones tu flow y le cantas con el sentido que merece una canción con el norte y ellos van a luchar por tener lo que tú tienes o quizás más de la manera adecuada. Este es un mensaje que el artista lleva. Es verdad, tienes toda la razón, Cata. Cata, perdóname, yo no he hecho esto ahora. Yo vengo desde loca con sus tigres sin hablar de drogas, rabiosa, el que brilla, brilla. O sea, yo con canciones que verdaderamente es para cultivar al favor del tigeraje, no en contra del tigeraje. Una cosa es tener doble sentido, una cosa es tener sentido del humor picaresco y otra cosa es cruzar la raya, ¿no? Dígame. Está aprendido. Hay una pregunta muy curiosa y yo quiero saber si es verdad antes de yo hacer la pregunta. Tú puedes decirme ahí, es el tiempo perfecto. Te lo voy a decir, pero es una copia. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? La gallina. Y si tú viniste donde la gallina, ¿por qué fue? Porque es el tiempo perfecto. ¡Loco! Está bien. A María Chibuda, lo preguntaron aquí igualito, hablan igualito. Un momento, un momento, yo te voy a desemacarar. Eso no lo preguntaron ahí, eso es una mala intención tuya para tirarle a María Chibuda. Pero ya, pero María Chibuda, mi hermano, él sabe que copia es copia y real es real porque al final del día cuando se empiezan a medir los poderes, yo si no vacilo en subir un popular, una cuenta in real time de una vez. A mí el que me provoca lo majo, el contable mío y Grullón y todo lo demás con el respeto y el perdón. Lo majo a cualquiera, sin bulto. Ok, perfecto, perfecto. Vamos allá. Pero no te pongas así, Cata, yo no sabía de que tú tenías como esa... Tú sabes que lo que... Yo no sabía, Cata, que tú tenías esa rivalidad con algunos personajes de... No, no, yo respeto a todos los exponentes, a toda la figura, a los foques, mariachis, todos los que están en su entorno, nuestros socios, porque están buscando la manera de buscarse el pan. Si ellos tuvieran dinero, se desaparecieran como yo un año o tres, no es fácil esto, ellos tienen que estar ahí. Y yo entiendo que no se han mantenido porque no son empresarios de verdad, en su lenguaje, en su manera de dirigir un pueblo, en su manera de comunicación. Le falta tigeraje, pero son los que están ahí porque alguien tiene que hacerlo mientras los reales ricos descansan. ¿Tú has visto esos tigres subiendo su cuenta del popular? No, ni del VHD, ni del Chase, ni del Citibank. No, pero suben los carros, coño, Cata. ¡Ey! 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 ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hay corriente ahí! ¡Sí, sí hay corriente! ¡Señor! ¡Tócalo a ver! Espérate, 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 espérate. Un saludo a De Negro, los tigres de la 1.40. Tú eres deportista. Yo vengo de la Real. Cuando aquí no se usaban las gorras yankees, oye, a mí me decían que si yo era pelotero. ¡Ja, ja, ja, ja! La barba, Irving, la barba. En Cata hay que darle una pescozapa que hable y una patapa que se calle porque nada más que le dimos medio cuero y pa, 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 pa. Vea, vieja, que me costó como 300 mil, hacen como 8 años. Yo le he visto por ahí en redes pintar de negro mate, pa' ellos hacer su hulto. ¡Brother, yo esto, oye! Esto es una vaina, manín, pa' que tú te claros. O sea, el yate que tú compraste, que te costó 300 mil, que ya pasté, eso es viejo. No, porque esos son los juguetes que salen caros, porque tú lo usas 6 veces y jamás lo usas. Ok. Y le sacan provecho a los tigres que viven del pampareo. Del pampareo. Del pampareo. Ok. Lo que pasa es que los empresarios que desconocen esta industria, así sean peloteros, así sean, son palomos todos. No, no le están llegando el meneo. Este es el negocio de los usos. Ven y te uso. Ok, tú estás en otro nivel. Te voy a explicar qué pasa cuando tú le pides un favor a alguien, que es donde yo me voy a dar en el pecho. Ok. Cuando tú le pides un favor a alguien, en el entorno de ese alguien, sabe que tú eres un boltero. Y esos tigres comen del mismo plato entre bomberos, digan que no nos pisamos la manguera. Ok. Y eso se riega. Y tú sabes lo que tú eres, un paquetero. Y yo prefiero ser baboso, ante mi jerarquía, entre la juventud, pero un terror delante de esos tigres. Porque vivimos de ahí a ahí. Y ellos ven que es lo que es cuando el loco se tira. Ok. ¿Tú entendiste? Sí, no, yo me estoy hasta preocupando ya. Cata, llegó el momento de la música. ¿Qué tema nos vas a cantar ahorita? Vamos a cantar un tema para continuar riéndonos. Colaborando sin denigrar las generaciones, las comunidades. Ok. Se me ocurre crear la canción, se lo jala para atrás. Perfecto. Gracias a nuestro querido que nos mandó a la modelo Foxy para este video. Sin él no se hace esto. Y vamos a reírnos. Está hablando de Rafa. ¿A ti te ha pasado eso lo que me pasó en esa canción? No, no, mi hermano. Sí, yo sé que sí. A mí no me ha pasado eso. No me ha pasado. El Cata está en aquí. Se habla español. Se habla español.